Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Estoy tan sola y triste Cansada de extrañarte Cansada de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentida Enferma, triste y sola De que en mis sufrimientos Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Tú solo puedes darte La vida otra vez Quisiera saber Saber, saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Tú solo puedes darte La vida otra vez Aquel amor bonito Quisiera saber Gracias.